Música Aquí vi mucho sus caprichitos de niño Vi mucho su infancia Corrimos juntos, gritábamos Nos deslizábamos juntos Jugábamos pelota O sea Fue un lugar muy bonito para Hacer contacto entre madre e hijo Trae muchos recuerdos Este lugar Donde hemos convivido Lindamente los dos Los Tasmania Yo le preguntaba que por qué le gustaba Este muñeco tan feo, le decía yo Y a él le gustaban estos muñecos Y los coleccionaba Y cada vez que podía tener un Tasmania Pues lo adquiría y ahí los tenía Yo lo sentía mucho en mi corazón Hasta este momento siento a mi hijo vivo En ningún momento lo doy por muerto Por desaparecido Pues no tengo una pista Pero yo sé que está vivo en algún lugar Música Música